Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, a ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno de ellos se pueda, y si es que los dos se pueden, mejor. 18 entre 2 es 9, 34 entre 2 es 17. Ahora, ninguno ya se puede entre 2. Entre 3, entre 3, sí. 9 entre 3 es 3. 17 entre 3 no es división exacta, por eso baja tal como está. Ahora, acá, todavía hay uno que se puede entre 3, así que seguimos. 3 entre 3, 1. 17 entre 3 no es división exacta, así que baja igual. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 3. Tampoco entre 5 ni entre ninguno, solo entre el mismo 17, ¿verdad? Los unos solo bajan. Ahora, 17 entre 17, 1, ya está. Y cuando así quedan puros unos al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó para este lado. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 17, 306. Ahora, no olvides que la respuesta también se puede escribir de otra forma. A ver, a este lado aparece el 2, el 3 y el 17, así que acá se copia una sola vez cada uno, así separado con multiplicación. El 2 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1, da igual si no lo colocas. El 3 aparece dos veces, así que exponente 2. 17 una sola vez, pero da lo mismo que esté así. Así también puede quedar la respuesta. Y listo. Resultado, 306. 209. Pues. 266.